Hola Hace mucho que no sé de ti Extraño esos mensajes de madrugada Soy yo O te ves más linda que ayer Esa mirada me provoca una velada Hola Hace mucho que no sé de ti Extraño esos mensajes de madrugada Soy yo O te ves más linda que ayer Esa mirada me provoca una velada Recuerdo esos momentos Que pasamos en la cama Teniendo sexo sin importar que hubiera mañana No sé si sueno dramático Pero si muero me complace haberte visto No sé si sueno dramático Pero si muero me complace haberte visto Hola Hace mucho que no sé de ti Extraño esos mensajes de madrugada Soy yo O te ves más linda que ayer Esa mirada me provoca una velada Esa mirada me provoca una velada Hace mucho que no sé de ti Extraño esos mensajes de madrugada Soy yo O te ves más linda que ayer Esa mirada me provoca una velada Esa mirada me provoca una velada Dime si tu me das una oportunidad ¡Uh! ¡Dales! ¡Hola! ¡Hola! ¡La versión media! ¡Joel! 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 ¡Joel!